Compañeros integrantes de esta comisión de la diputación permanente del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Muy buenas tardes, diputado presidente. Me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número seis de la diputación permanente del segundo receso del primer año del ejercicio constitucional. Orden del día. Punto número uno, pase de lista de asistencia. Punto dos, instalación de la sesión. Punto tres, lectura del acta de la sesión número cinco, celebrada el día 19 de junio del 2017 para su aprobación en su caso. Punto cuatro, lectura de la correspondencia recibida. Punto cinco, cómputo de votos de los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la constitución política del Estado libre y soberano de Quintana Roo en materia del combate a la corrupción. Punto seis, lectura de la iniciativa de abrogación de la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado libre y soberano de Quintana Roo. Punto número siete, lectura de la iniciativa de la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Ángulo Sauri, Fernando Levín Celaya Espinosa, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Cetina Tejero, todos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la decimoquinta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo. Punto ocho, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Penal del Estado libre y soberano de Quintana Roo, presentada por los diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Ángulo Sauri, Fernando Levín Celaya Espinosa, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Cetina Tejero, todos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la decimoquinta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo. Punto nueve, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado libre y soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de esta honorable decimoquinta legislatura. Punto diez, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado libre y soberano de Quintana Roo, en materia de responsabilidad de las personas jurídicas, presentada por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de esta honorable decimoquinta legislatura. Punto número once, clausura de la sesión. Diputado presidente, profesor Ramón Javier Padilla Balam, diputada secretaria, contador público, Gabriela Angulo Sauri. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado Raimundo Quín de la Rosa, diputado José Esquivel Vargas, diputado Ramón Javier Padilla Balam, diputada Gabriela Angulo Sauri, diputado presidente. Diputado presidente, le informo la asistencia de cinco diputados a esta sesión de la diputación permanente. Diputada secretaria, le pido se sirva justificar la inasistencia del diputado Carlos Mario Villanueva por motivos de salud. Diputada secretaria, continúe. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número cinco. Habiendo coros, se instala la sesión número seis de la diputación permanente, siendo las 13 horas con 34 minutos del día 30 de junio del 2017. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número cinco, celebrada el día 19 de junio del año 2017 para su aprobación en su caso. En virtud de que el acta agendada en el orden del día fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa de su lectura. Diputada secretaria, sirva se someter a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación la propuesta presentada por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica, levantando la mano a los que estén a favor. Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de las actas agendadas en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión número cinco, celebrada el día 19 de junio del 2017, para su aprobación en su caso. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sirva se someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión número cinco, celebrada el día 19 de junio de 2017, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputado Eduardo Martínez Arcila. A favor. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número cinco, celebrada el día 19 de junio del año 2017, ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión número cinco, celebrada el día 19 de junio del 2017. Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Oficio sin número de fecha 23 de mayo del año 2017. Patricia Vázquez Pérez, José Luis Rueda Martínez, Sabina Rosa María, Márquez Pérez y Gerardo Solís Barreto. Oficio mediante el cual solicitan respetuosamente que el Pleno del Congreso del Estado abrogue de manera inmediata la Ley de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo. Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. Oficio número CP2R2A guión 1553.22 de fecha 7 de junio del año 2017. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los gobiernos y congresos locales para que en el ámbito de su competencia realicen las medidas administrativas de procuración de justicia y legislativas para la prevención, atención, sanción y en su caso reparación del daño de abusos sexuales en menores de edad, atendiendo al principio de interés superior de la niñez y de acuerdo a los más altos estándares de promoción y respeto de sus derechos. Favor de turnar a las Comisiones de Justicia y Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Oficio SSP diagonal DGSATJ diagonal DAT diagonal DATMDSP diagonal 2187 guión F22 diagonal 17 de fecha 17 de mayo del año 2017. Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, acuerdo número 376 mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los titulares de las dependencias correspondientes a fin de que modifiquen la norma mexicana y las normas oficiales mexicanas siguientes. NMX guión F guión 744 COFO CALS guión 2011 La NOM 173 guión SCFI guión 2009 La NOM guión 051 guión SCFI diagonal SSA1 y la NOM guión 218 guión SCSA1 guión 201 para que en consecuencia se agreguen en las etiquetas de aquellos productos que no obtengan, menos del 75% de fruta o leche natural, la leyenda, este producto está elaborado con base a colorantes y saborizantes artificiales. Favor de turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social. Circular número 18 de fecha 15 de abril del año 2017 del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca Circular mediante la cual comunican la instalación de la Diputación Permanente para el primer receso del primer año del ejercicio legal. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Oficio número 8677 de fecha 18 de mayo del año 2017 del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato Oficio mediante el cual se dan por enterados del similar número 328 guión 2017 guión PO remitido por esta legislatura e informan que fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Para conocimiento y archivo Circular número 12 de fecha 30 de mayo del año 2017 del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo Circular mediante la cual hacen del conocimiento la elección de los diputados que presidirán los trabajos de la directiva del mes de junio. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Oficio número SLAP diagonal UEL diagonal 311 diagonal 836 diagonal 17 con fecha 18 de mayo del año 2017 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos Unidad de Enlace Legislativo Oficio mediante el cual remiten copia del oficio número SLAP diagonal UEL diagonal 311 diagonal 386 diagonal 17 enviado a la licenciada Sandra Elisa Hernández Ortiz Directora General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social donde hacen de su conocimiento que por oficio número 131 diagonal 2017 guión PO esta legislatura le remite de acuerdo mediante el cual se adhiere al similar probado por el Honorable Congreso de Guerrero por el que se exhorta al titular de esa secretaría a modificar el acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y contempla un catálogo de acciones especiales para los principales estados de la República considerados con porcentajes de alta población en situación de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al último informe de Coneval Para conocimiento y archivo oficio número HCE diagonal SG diagonal AT diagonal 627 de fecha 31 de mayo del año 2017 del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas oficio mediante el cual comunican la elección del presidente y suplente de la mesa directiva que fungirá durante el mes de junio Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente oficio número HCE diagonal SG diagonal AT diagonal 668 de fecha 7 de junio del año 2017 del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 126 diagonal 2017 guión PO enviado por esta legislatura Para conocimiento y archivo oficio número SELAP diagonal 300 diagonal 1326 diagonal 17 de fecha 31 de mayo del año 2017 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos oficio mediante el cual remiten para los fines procedentes copia del oficio número SPPA diagonal 449 diagonal 2017 suscrito por el doctor Arturo Flores Martínez director general de Estadísticas e Informativa Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como el anexo mediante el cual responde al punto de acuerdo que les remitió esta legislatura por el que se adhiere al similar del Honorable Congreso de Michoacán de Ocampo Para conocimiento y archivo oficio número SELAP diagonal 300 diagonal 1358 diagonal 17 de fecha 5 de junio del año 2017 de la Subsecretaría de Enlaces Legislativos y Acuerdos Políticos oficio mediante el cual remiten para los fines procedentes copia del oficio número SPMAR diagonal 251 diagonal 2017 suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos así como el anexo que él mismo menciona mediante los cuales responden al punto de acuerdo por el que este órgano legislativo se adhiere al similar del Honorable Congreso de Hidalgo por el que se exhorta entre otras instancias al Instituto Nacional de Migración a implementar un programa nacional de prevención e información sobre explotación sexual y el tráfico de menores Para conocimiento y archivo Es cuanto diputado presidente Diputada secretaria sírvase dar el trámite a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión pero antes tome la asistencia del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández El siguiente punto del orden del día es el cómputo de votos de los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman derogan y adicionan diversas disposiciones a la constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de combate a la corrupción Obra en poder de esta secretaría las actas de cabildo de los municipios del Estado con la aprobación de la mayoría de los municipios en relación a la referida reforma de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de la siguiente forma Lázaro Cárdenas unanimidad Tulum unanimidad Solidaridad unanimidad Cozumel unanimidad Otompe Blanco unanimidad José María Morelos unanimidad En tal sentido se invita a todos los presentes ponerse de pie La Diputación Permanente de la Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo declara se reforman el párrafo tercero del artículo 21 la fracción segunda del artículo 23 el párrafo primero octavo noveno décimo primero décimo tercero y décimo cuarto de la fracción segunda del artículo 49 se reforma la fracción segunda del artículo 56 las fracciones cuarta décima décimo segunda vigésima vigésima octava vigésima novena trigés vigésima novena del artículo 75 las fracciones tercera quinta octava y décimo segunda del artículo 76 la denominación de la sección sexta del capítulo segundo del título quinto de la fiscalización del Estado para pasar a ser de la revisión y fiscalización del Estado el artículo 77 las fracciones quinta y sexta del artículo 80 la fracción tercera del artículo 90 el párrafo segundo del artículo 94 el párrafo primero y el apartado D del artículo 96 el tercero y cuarto párrafo del artículo 98 el primer párrafo y el inciso B de la fracción segunda del apartado A del artículo 105 la denominación del capítulo sexto del título quinto para pasar a ser del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo el artículo 110 el artículo 111 el artículo 122 la fracción cuarta del artículo 136 la denominación del capítulo único del título octavo denominado de la responsabilidad de los servidores públicos para pasar a ser de las responsabilidades de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción los párrafos primero y segundo y las fracciones el párrafo primero y la fracción primera las fracciones cuarta y quinta del artículo 160 y el artículo 161 se derogan el párrafo decimosegundo de la fracción segunda del artículo 49 la fracción séptima del artículo 49 y el apartado C de la fracción segunda del artículo 105 y se adicionan el artículo 51 bis un párrafo cuarto a la fracción trigésima del artículo 75 las fracciones 53 y 54 del artículo 75 párrafo cuarto del inciso A del apartado A y el apartado B del artículo 96 el inciso C y D a la fracción segunda del apartado A del artículo 105 un segundo y tercer párrafos a la fracción primera recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 160 y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 160 todos de la constitución política del Estado libre y soberano de Quintana Roo sírvanse los presentes tomar asiento diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de abrogación de la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Quintana Roo presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González gobernador del Estado libre y soberano de Quintana Roo exposición de motivos que el 14 de agosto del 2015 se publicó en el periódico oficial del gobierno de Quintana Roo la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que desde antes de su promulgación la ley fue duramente criticada por algunos sectores de la sociedad principalmente los reporteros y periodistas quienes fueron difamados y perseguidos desde el gobierno estatal que los comunicadores a quienes se les vulneraron sus garantías constitucionales y su libertad de expresión consideraron una burla en cubrir persecuciones y ataques a la prensa con una ley impuesta y con deficiencias de forma y contenido que las impugnaciones llegaron incluso a traducirse en acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pronunciándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la anticonstitucionalidad de diversos preceptos normativos de la citada ley que el gobierno anterior después de la aprobación de dicha ley no realizó ninguna acción para su aplicación no elaboró su reglamento no instaló la Junta de Gobierno no convocó a la elección del Consejo Consultivo y por supuesto no cumplió con la puesta en marcha y funcionamiento del sistema quintanarroense para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas lo que además acrecentó la idea generalizada de distintas voces críticas de que la promulgación de la ley obedeció solamente a un propósito de simulación política en agravio a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la intención de accionar el mecanismo estatal de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas se instruyó recientemente a la Secretaría de Gobierno para que en un marco de respeto y transparencia se procediera a instalar la Junta de Gobierno del Sistema contemplado en la ley que hoy nos ocupa emitiendose la convocatoria con el fin de que tanto defensores de derechos humanos como periodistas formaran el Consejo Consultivo y este a su vez designara a sus representantes ante el seno del órgano de dirección que el lanzamiento de la convocatoria apegada estrictamente a la normativa en vigor y de tener el objetivo indiscutible de cumplir con una obligación de Estado como es la de garantizar la protección en casos de riesgo a quienes ejercen el periodismo y asumen la defensa de los derechos humanos reavivó nuevamente el debate crítico hacia la ley en cuestión expresando en el repudio y no aceptación de una norma que consideran una ofensa heredada de la anterior administración estatal que toda ley tiene entre sus objetivos también la unidad y jamás provocar división en su aplicación el ejecutivo a mi cargo ve con preocupación que se enfrentan periodistas contra periodistas que por tanto se requiere buscar la armonía en uno de los elementos esenciales de una democracia de libertad de expresión en este sentido y atento siempre a los señalamientos y reclamos de los diversos sectores de nuestra sociedad y del pronunciamiento y de la de la suprema corte de justicia de la nación tengo a bien proponer a esta honorable decimoquinta legislatura del congreso del estado la abrogación de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de quintana en base a los siguientes razonamientos por lo antes fundado y expuesto someto a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa por medio de la cual se abroga la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de quintana roo de conformidad a los siguientes artículo único se abroga la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de quintana roo publicada en el periódico oficial del estado el 14 de agosto del año 2015 artículos transitorios primero el presente decreto entra en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del estado de quintana roo segundo hasta en tanto no se expida una nueva ley en la materia se deben realizar las acciones necesarias para brindar la protección a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en situación de riesgo o vulnerabilidad atentamente el gobernador del estado contador público carlos manuel joaquín gonzález es cuanto diputado presidente diputada secretaria sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de derechos humanos y de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de ley de responsabilidades administrativas del estado de quintana roo presentada por los diputados mayuli latifa martínez simón gabriel angulo sauri fernando levín celaya espinoza eduardo lorenzo martínez arcila eugenia guadalupe solís al azar y jesús alberto setina tejero todos integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional de la honorable decimoquinta legislatura constitucional del estado de quintana roo en los últimos 15 años la corrupción en el país se ha incrementado y ha afectado más a la población de menores ingresos en mayor medida además de que ese dinero destinado a la corrupción ha repercutido negativamente en la reducción de oportunidades en la afectación de inversiones en el incremento de la inseguridad del país por mencionar sólo algunos de los efectos negativos por lo tanto es apremiante adoptar medidas que permitan atacar este problema la iniciativa que se propone toma en consideración que para reducir y erradicar este problema social que genera inseguridad y pobreza es necesario partir de un enfoque que permita en primera instancia prevenir comportamientos que atenten contra los intereses de los habitantes de Quintana Roo al privatizar beneficios que corresponden a la población con esta iniciativa se cambia el paradigma meramente sancionatorio del régimen de responsabilidades administrativas para incorporar aspectos preventivos que incluyan el establecimiento de principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos la obligación de desarrollar e implementar códigos de ética se incluye la función preventiva de los órganos de control interno la atribución de evaluar el desempeño y no sólo el uso de recursos públicos la profesionalización del personal que forma parte de los órganos internos del control además con el objetivo de introducir incentivos en los particulares que hacen negocios con el sector público para reducir las prácticas corruptas que se proponen que en la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente ley se valore si cuentan con una política de integridad estableciéndose elementos mínimos de una política de integridad la corrupción es un fenómeno que se da en la clandestinidad son actos contrarios a la ley y al interés público y por tanto no son fácilmente documentables y acreditables por ello con el objeto de facilitar la identificación y sanción de las conductas contrarias a las disposiciones de esta ley se incorpora la figura de la denuncia anónima así como el deber de las autoridades investigadoras mantener con carácter de confidencialidad la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones cuando éstas declaren su identidad a la par se propone la consideración de que los servidores públicos responsables de la investigación sustanciosa y resolución de las faltas administrativas incurran en obstrucción de la justicia cuando revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley además de la inclusión de la figura del denunciante anónimo se busca romper con la red de complicidades que generalmente protegen a los servidores corruptos mediante la inducción de incentivos para aquellos que en algún momento formaron parte de la red de corrupción así al colaborar con la presentación de pruebas pueden recibir reducción de sanciones siempre y cuando cumplan con los requisitos que se proponen en la propia iniciativa por otra parte los procesos de auditorías evaluación y fiscalización pueden llevarse más tiempo que un ejercicio fiscal por ello en armonía con la legislación federal se propone incrementar los plazos para la prescripción de infracciones pasando de uno a tres años que consideraba la ley vigente a tres años para faltas no graves y siete años en caso de faltas graves lo anterior permite no sólo cumplir con los estándares establecidos en la ley general de responsabilidades sino también garantizar que las faltas administrativas cometidas sean más fácilmente sancionadas sancionables uno más de los elementos radica en la inclusión del tribunal de justicia administrativa como instancia responsable de sancionar las faltas administrativas graves con ello se reducen los incentivos de que los integrantes de los órganos internos de control dejen de actuar contra los servidores públicos al establecer la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal se dota de herramientas a las autoridades de control fiscalización y sanción para identificar si el patrimonio de un servidor público aumenta de manera injustificada además al regular de manera precisa la figura del conflicto de intereses es posible identificar conflictos de intereses de manera previa a la suscripción de contratos en consecuencia sometemos a la consideración de este cuerpo colegiado la siguiente iniciativa de responsabilidades administrativas del estado de quintana ron grupo parlamentario del partido acción nacional diputada diputada mayuli latifa martínez simón diputada gabriela anglosauri diputado fernando selaya espinoza diputado eduardo lorenzo martínez arcila diputada eugenia guadalupe soli salazar diputado jesús alberto setina tejero es cuanto diputado presidente diputada secretaria sirva se turnar la iniciativa presentada a las comisiones anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos y puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones al código penal del estado libre y soberano de quintana roo presentada por los diputados mayuli latifa martínez simón gabriela anglosauri fernando levín celaya espinoza eduardo lorenzo martínez arcila eugenia guadalupe soli salazar y jesús alberto setina tejero todos integrantes del grupo parlamentario del pan de acción nacional de la decimoquinta legislatura constitucional del estado de quintana roo según el programa de las naciones unidas para el desarrollo se calcula que en los países en desarrollo se pierde debido a la corrupción una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo pero la corrupción no sólo se lleva el dinero de donde más se necesita sino que además debilita a los gobiernos y ello a su vez puede exacerbar el problema de las redes de delincuencia organizada y fomentar delitos como la trata de personas el tráfico de armas inmigrantes la falsificación y el comercio de especies en peligro de extinción en atención en atención a lo anterior el ciudadano presidente de los estados unidos mexicanos enrique peña nieto expidió decreto mediante el cual se reformaron adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia del combate a la corrupción estableciéndose así dentro de nuestra carta magna lo que se conoce como sistema nacional anticorrupción así la citada reforma constituye una instancia de coordinación entre las autoridades competentes en la prevención detección y sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y los actos de corrupción así como para la fiscalización y control de recursos públicos en este sentido se considera necesario hacer una revisión y adecuación de nuestro código penal a fin de llevar a cabo las reformas necesarias para que se dote al ministerio público como titular del monopolio de la acción penal de sancionar a los corruptos y en ese sentido cobra relevancia dos aspectos la delimitación de las reglas generales en la comisión de delitos de corrupción que brinden un marco a punibilidad adecuado y eficaz así como la regularización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas colectivas en consecuencia sometemos a la consideración de este cuerpo colegiado la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones al código penal del estado libre y soberano de quintana ron es cuanto diputada secretaria sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de justicia y anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos para su estudio análisis y posterior dictamen diputada secretaria continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del código penal para el estado libre y soberano de quintana ron presentada por el diputado ramón javier padilla balán integrante de la fracción parlamentaria del partido nueva alianza y presidente de la comisión de asuntos municipales de esta honorable decimoquinta legislatura del estado el 27 de enero del año 2016 se publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el que la comisión permanente del honorable congreso de la unión declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo mismo decreto que entró en vigor al día siguiente de su publicación dicha reforma constitucional señala que el sistema nacional de información estadística y geográfica calculará en los términos que señale la ley el valor de la unidad de medida y actualización que será realizada como unidad de cuenta índice base medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y del distrito federal así como en las disposiciones jurídicas que emanan de todas las anteriores dicho dicho lo anterior se debe mencionar que quintana roo ha realizado la respectiva reforma para armonizar el texto de la constitución política del estado libre y soberano de quintana roo a lo dispuesto en materia de desindexación del salario mínimo por la constitución federal misma reforma que ha sido publicada en el periódico oficial del estado el 15 de junio del presente año y con ello hemos iniciado el cumplimiento de la armonización a que nos obliga el artículo cuarto transitorio ya mencionado sin embargo dicho cumplimiento aún se encuentra pendiente en otros ordenamientos jurídicos en especial uno que por sus características es indispensable que sea armonizado en este código penal para el estado libre y soberano de quintana roo por otra parte aún sobre el mismo tema por medio de la presente iniciativa propongo la reforma de los artículos 172 guión bis y 220 quinques que de manera expresa señalan que la multa aplicable es en días de salario mínimo para que sólo señalen la pena de multa expresada como días multa en concordancia con el mencionado artículo 26 y se modifican igualmente el artículo 142 149 bis y 152 que hacen referencia al valor del bien jurídico protegido por dichos numerales aún en salarios mínimos para sustituir dicha referencia por la de la unidad de medida de actualización del mismo modo cabe mencionar que respecto del artículo 220 quinques se propone la eliminación de su párrafo cuarto mismo que considera la inconstitucionalidad mismo que considera la inconstitucional figura de la reincidencia misma que debe ser eliminada en virtud de que el derecho penal en nuestro país es un derecho del acto no del autor donde se impone una pena al sujeto activo por delito por lo que ha hecho es decir por el injusto culpable que ha llevado a cabo por lo que es él en sí mismo o por calificativos que pueden atribuirsele por lo anterior expresado tengo a bien presentar ante esta honorable soberanía popular lo siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del código penal para el estado libre y soberano de quintana ron atentamente diputado ramón javier padilla balán es cuando diputada secretaria sírvase turnar la iniciativa presentada a la comisión de justicia para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el desarrollo de la sesión el siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones al código penal para el estado libre y soberano de quintana ron en materia de responsabilidad de las personas jurídicas presentada por el diputado ramón javier padilla balán integrante de la fracción parlamentaria del partido nueva alianza presidente de la comisión de asuntos municipales de esta honorable decimoquinta legislatura del estado de quintana ron la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema de gran trascendencia social a pesar de las críticas la responsabilidad de estos antes definitivamente debe ser tomada en consideración por el legislador local para la construcción de un sistema de responsabilidades penales acorde a las exigencias de nuestros tiempos si partimos de un principio de igualdad de las personas ante la ley y además tomamos en consideración que debemos velar por el respeto a los derechos humanos podemos plantear que sería incorrecto mantener la responsabilidad penal en un ámbito de aplicación exclusiva para las personas físicas ya que las personas jurídicas también pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o por aquellos que actúan individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o ostentan facultades de organización y control dentro de la misma no considerar lo anterior sería alejarnos de los fines de prevención del derecho penal así como la importante función de protección de los bienes jurídicos que desempeña algo relevante en tiempos modernos donde el papel que juegan las personas morales se hace más trascendente ante una sociedad que en ocasiones ha tenido que sufrir daños a sus bienes jurídicos por el actuar irresponsable de algunas personas jurídicas además del ya mencionado código nacional de procedimientos penales en nuestro país hay antecedentes de reformas en este sentido como la del código penal para el distrito federal o ciudad de méxico el código penal del estado de yucatán y el código penal federal disposiciones que si bien son un referente y base para este tema son omisas e incompletas en diversos parámetros que en la presente iniciativa así se incluye como por ejemplo el establecimiento de un adecuado catálogo de delitos aplicables para la responsabilidad de las personas jurídicas las atenuantes y excluyentes de responsabilidad el régimen de requisitos para los modelos de organización gestión y prevención para los efectos de la exclusión de responsabilidad un adecuado tratamiento a la aplicación de las sanciones etcétera por lo que podemos decir que el presente proyecto va más allá de lo hasta ahora abordado en nuestro país respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas entrando en materia de la presente iniciativa comenzamos señalando que en la presente iniciativa se procedió a organizar debidamente el contenido del articulado nuevo de manera armónica y conforme a la debida sistemática de nuestro código vigente no cabe duda que mediante esta iniciativa se presenta un sistema integral respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas uno que se construye de manera más amplia y adecuada para enfrentar este nuevo reto jurídico aportan aportación que contribuye a nuevos avances en materia penal en nuestro país al no existir hasta ahora disposiciones que contemplen todo lo que aquí se plasma por lo que de aprobarse esta propuesta legislativa Quintana Roo será seguramente el referente nacional en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas por lo anterior expuesto tengo a bien presentar ante esta honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del código penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo en materia de responsabilidad de las personas jurídicas atentamente diputado Ramón Javier Padilla Balam es cuanto diputado presidente diputada secretaria sirva de turnar la iniciativa presentada a las comisiones de justicia y anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos para su estudio análisis y posterior dictamen diputada secretaria continúe con el desarrollo de la sesión informo a la presidencia que todos los puntos a tratar en esta sesión de la diputación permanente han sido agotados en tal sentido se clausura la sesión número 6 de la diputación permanente siendo las 14 horas con 13 minutos del día 30 de junio de 2017 y se cita para la siguiente sesión de la diputación permanente el día martes 4 de julio de 2017 a las 12 horas muchas gracias por su amable asistencia las 12 pho y